Y aprovechando que estábamos en baños, decidimos aceptar la invitación de Fabricio Velastegui para hacer rapting en el río Pastaza, una actividad deportiva extrema que gusta mucho sobre todo a turistas extranjeros. La verdad es que es un deporte que obliga a mantenerte todo el tiempo alerta para no caer en las frías aguas del río y para mantener el ritmo mientras remas. El abanico de opciones para disfrutar de un fin de semana o feriado extremo en esta ciudad es muy amplio y variado. Baños es la capital de la aventura del país, ubicado a tan solo 3 horas de Quito, 5 horas de Guayaquil y a 1 hora de la Amazonía. Su entorno es único, rodeado de montañas, cascadas y aguas termales. El clima es primaveral, con una temperatura promedio entre 17 y 25 grados centígrados todo el año, teniendo temporadas de lluvias. La ciudad es una mezcla de experiencias en donde existen 150 hoteles, 200 restaurantes, bares y discotecas, 83 operadoras de turismo y 50 spas. Toda esta infraestructura dispuesta a recibirlos en todo momento. Baños es además un centro energético porque se encuentra en el flanco oriental del activo volcán Tungurahua, rodeado de los parques nacionales Sangay y Yanganates y su corredor ecológico declarado por la WWF como un regalo para la tierra en el año 2002. Baños es el principal destino de los Andes para la aventura, el descanso y la diversión en Ecuador. Este día, nuestros amigos Fabricio Velastegui y Patricio Paredes nos invitaron a hacer rafting en el río Pastaza. El rafting es un deporte acuático que se realiza en los ríos caudalosos, también llamados rápidos. Se practica en equipo a bordo de una balsa y todos a bordo del bote deben llevar cascos protectores y chalecos salvavidas. Los equipos deben ir acompañados de un guía experto en el deporte y antes de empezar, siempre deben hacer un mini entrenamiento y recibir la charla técnica previo al abordar el bote. Esto como medida de seguridad, para aprender las técnicas básicas y entender las instrucciones sobre qué hacer, tanto con los remos como con el cuerpo cuando la voz del guía así lo disponga. El equipo y los turistas, que en su mayoría son extranjeros, llegan hasta baños para disfrutar de este deporte. Son transportados en buses hasta el sector de Comandá entre la provincia de Tunguragua y Pastaza. Desde este punto, la aventura comienza cuando el bote es arrastrado hasta la orilla. Ahí se dan las primeras instrucciones antes de enfrentarse al río. Bueno, a la altura del sector de Comandá, arrancamos nuestra ruta, ¿verdad? Está frío el agua, pero está hermoso, está chévere, recomendable. Ya les vamos contando sobre nuestras aventuras. Miren que está súper corretoso y además frío, pero rico, rico, rico. ¡Ah! ¿Qué? ¡Bien! ¡Vamos! Apenas entramos al agua, los nervios se ponían al límite. La adrenalina recorría el cuerpo y las risas de todos intentaban disimular el momento de éxtasis. Casi de inmediato teníamos delante a los primeros rápidos. Enseguida, Patricio, nuestro guía, daba instrucciones al equipo a bordo para enfrentar a la corriente, pero aún así, algunos tripulantes no pudieron sostenerse en el bote y cayeron al agua. El río Pastaza ha sido usado para la práctica de este deporte desde hace muchos años, por lo que los guías tienen la suficiente experiencia y reconocen cada tramo del río, en los que se encuentran secciones con muchas piedras, en donde el equipo a bordo tiene que remar para navegar disfrutando de la experiencia. Estamos a la altura del Cantón Mera, en la provincia del Pastaza, haciendo rafting. Les contamos, les recordamos que la semana pasada estuvimos precisamente en este cantón, contándoles nuestras travesías con el alcalde Guitmont Amayo. Y recordarán también que llovía mucho en ese entonces, la semana pasada, y hoy, otra vez, en medio del Gran Pastaza, sigue lloviendo, lo que quiere decir que el alcalde tenía razón. En esta zona cae mucha precipitación de lluvia todos los días, por eso es una de las 20 ciudades, entiendo, con más precipitaciones lluviosas en todo el año. Así es que como ya estamos mojados, mejor hay que disfrutar. Los ríos en el Ecuador y en el mundo para practicar rafting se clasifican según su caudal y la dificultad para hacer navegados, siendo las aguas planas o clase cero, los ríos sin remolinos ni olas, y los ríos clase cinco se consideran imposibles de navegar. Para hacer rafting en baños, las operadoras de turismo de la ciudad han hecho del río Pastaza el principal protagonista de las aventuras, de los gritos, de las caídas y de las risas de cientos de turistas nacionales y extranjeros que semanalmente hacen de esta su mejor experiencia durante su estadía en este pedacito de cielo. Y para practicar este deporte, la edad no es ningún inconveniente. ¿Cómo estamos pasando? Bien, a gusto. ¿Cuántos años tiene? Yo, 72. ¡Wow! 72. ¿Y primera vez haciendo rafting? No, mi querido. Noruega. Ay, Noruega. ¿Es un experto entonces? No, sobreviviente. ¿Qué tal los ríos en Ecuador para hacer rafting? No sé, es la primera vez y me gusta. ¿Qué tal? Es ideal para nosotros. Ok. Ideal. Bueno, y mientras seguimos practicando rafting en el río Pastaza, ya escampó. Es más, por la montaña de atrás está haciendo sol. Lo que quiere decir es que nuestra Amazonía es tan rica, tan inesperada, tan impredecible, pero tan hermosa. Y esto está desenvolvendo todo el строí. LlePan, sich comprometecible, pero tan inesperada, tan Dz. Y esto está haciendo solos. ¡Gracias! ¡Gracias! El recorrido en ráptim por el río Pastaza puede durar hasta unas 5 horas por la selva tropical de la Amazonía ecuatoriana. El río está justo entre los parques Yanganates y Zangay, por lo que aparte de la adrenalina podrán experimentar la belleza de estos paisajes selváticos considerados patrimonio natural de la humanidad, siempre claro con las debidas medidas de seguridad. Llevamos nuestra media vida en esta clase de deporte, ¿no? Estamos como más de 20 años laborando esta clase de deportes. Entonces, el nivel, como ustedes pudieron apreciar, es para toda clase de gente, pues desde niños pueden venir hasta mayores, inclusive gentes, abuelitas vienen a practicar esta clase de deportes. Hubo caídas, hubo corretadas un poco peligrosas, pero no tanto como para exponer la vida, es decir, todo controlado. Sí, obviamente nosotros estamos tratando de que el cliente vaya quitando ese miedito de que piensan que caerse les puede suceder algo, pero al final todo resulta con mejoras. Entonces, nosotros somos como los psicólogos del río, nos mandamos avanzados de ahí como todos los profesionales a la gente. ¿Los recorridos son de una hora, dos horas, son más largos, más pequeños, de qué depende? Pues depende siempre de cómo está el caudal, ¿no? Ahora, como estamos empezando el invierno, pues estamos en la parte baja del río. Entonces, aquí el recorrido es más o menos de unos 16 kilómetros. Estamos como una hora, una hora y media aproximadamente. Aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los turistas siempre estarán acompañados de un equipo de seguridad y de guías certificados. ¿Primera vez en Ecuador? Sí, sí, primera. Y espero no la última. ¿Cómo te ha parecido el trayecto del rafting hoy? Me parecía genial y un poquito scary. El agua fría, pero sin embargo no tuvieron inconvenientes en bajar, en disfrutar. Sí, lo disfrutó muchísimo. Hay un poquito frío, pero no pasa nada. ¿Te caíste? Sí, sí, claro. Primero me parecía que no podía hacerlo, pero luego. ¿Recomendable para los turistas hacer esta ruta? Sí, 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 clarísimo. Era genial. Tengo cansado bastante. ¿Un poco de miedo, un poco de temor? Sí, es que las olas te pegaban, pero te arrastraban hacia adentro, te arrastraban hacia afuera, tratando de no salirse del bote. Pero luego ya pasó el miedo a disfrutar, ¿no? Sí, estuvo muy divertido. Al inicio nomás estuvo un poquito miedoso, después ya muy, muy divertido. ¿Los gritos venían del bote de ustedes? ¿Qué pasó? No, es que había una chica que se metía adentro y casi se cae y estuvo agarrado del guía. El rafting es un deporte muy completo que además de fortalecer nuestra musculatura de prácticamente todo el cuerpo, mejora muchas de nuestras cualidades físicas. Remar con fuerza durante el descenso refuerza el sistema músculo-esquelético. Evitar constantemente caer al agua agudiza nuestro sentido del equilibrio. Pero más allá de esto y de los momentos de sustos, la sonrisa en los rostros de quienes fuimos parte de esta aventura. No se nos quitará en un buen tiempo.